Hola amigos, bien, por esta vez olvidé hacer un video para subir precisamente este viernes, bueno, porque bueno, ando bien desvelado ahorita, me tocó trabajar de noche, más sin embargo, me causa gran sorpresa toda esta situación de que ya empiezan los frentes fríos, próximamente ya se está empezando a sentir el friecito así en las calles, en el trabajo prácticamente, y bueno, pues hay que cuidarse con las chamarras, hay que preparar todos los cobertores para dormir, yo ahorita me voy a dormir, entonces este, pero si se pronostica que habrán en esta temporada de 2021 a 2022, en lo que es el invierno, aproximadamente 55 frentes fríos que habrán, y pues bueno, pues ahí está la invitación para que todo el mundo se cuide, y se proteja sus pulmones para que no les dé tos, parece que me quiere dar un poquitito, un poquitito, esperemos que no vaya más allá, para que sigamos trabajando duro, y también para que no tosa yo y pueda hacer estos videitos, aunque sean pequeñitos, aunque sean muy cortitos, puntuales, pero bueno, ahí estamos presentes en este sistema de televisión o canales que se dan a través de las redes sociales, como es esta plataforma muy conocida por todos ustedes, que es YouTube. Bien, y pues con una luna romántica y un son alegre, historias del estado mexicano de Chiapas.